Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la actualización semanal de Grande Foto Online, en donde te presentaré todas las novedades de esta semana. En el podio del casino nos encontramos con el Pegasus Entorno. Este vehículo me trae demasiada nostalgia ya que se introdujo en el año 2014, tiempos en los que yo aún jugaba con mi Xbox 360. En el podio del Club de los Santos tenemos al Ocelot Jubilar. Para ganarlo, tendremos que ganar una carrera de la serie de persecución por 4 días consecutivos. Esta semana tenemos vehículos muy buenos en el podio, por lo que sí o sí tenemos que conseguirlos. Algo que no me emociona mucho que digamos, porque no soy muy fan de este negocio, es que tendremos un multiplicador del 50% de RP de dinero para las misiones de venta del hangar. De igual manera, tendremos el mismo rey de RP dinero para las misiones de primera y última dosis. También tendremos un x2 de RP de dinero en la serie de Marcando Territorio dentro de la categoría de actividades del modo adversario. Y al igual que en la semana pasada, tendremos un multiplicador x2 en dinero y RP para las misiones de la última dosis en la dificultad de difícil. Hay que recordar que estarán así hasta el día 17 de mayo. Si nosotros terminamos estas misiones en dicha dificultad, estaremos completando distintos desafíos. Como en el video anterior, estaré mostrando cuáles son estas misiones en la pantalla. Si nosotros conseguimos estos desafíos, estaremos ganando distintos objetos estéticos para nuestro personaje. Ahora entrando en la sección de descuentos, empezamos con un 30% en todos los hangares y sus respectivas mejoras. Este no es un negocio que realmente suelo usar mucho, pero si te llama la atención, es el momento idóneo para comprarlo. Tendremos el mismo porcentaje de descuento para el vehículo aéreo ROG, para el bravado SC-1, el Flash GT y el bravado Greenwood. Las carreras contrarreloj tendrán las siguientes ubicaciones. La contrarreloj se encuentra en el observatorio para la cual requieremos superar una marca de 2 minutos con 4 segundos. La BRC Bandito estará ubicada en la Fuente Blanca con 1 minuto y 27 segundos. Terminamos con la de Howe en Sandy Shores. Y es aquí todas las novedades de esta semana. Es una semana que no me entusiasma mucho debido al negocio que eligieron para aplicar el multiplicador, pero se puede salvar por los vehículos que tendremos en el podio, ya que son muy buenos y me traen demasiado buenos recuerdos. Espero que este video te haya gustado, si vas a ir a darle un like y suscríbete para futuro contenido. Nos vemos hasta el próximo. Adiós.